Sí, realmente estamos contentos porque es un lugar que la gente lo elige y bueno, con estos días lindos, estos días de tanto calor, se quedan hasta muy tarde y bueno, nosotros disfrutamos a la par de ellos, ¿no? Y estamos haciendo unas recomendaciones realmente, que es que por favor no dejen basura tirada, desparramada, porque si no tenemos que salir los vecinos después a juntarla, porque el que llega detrás de ellos quiere encontrar un espacio limpio, ¿no? Prolijo, entonces bueno, les pedimos que cuando traigan las cosas que van a consumir, los restos que le quedan y eso, lo pongan en una bolsita, lo lleven y lo tiren en el basurero de su domicilio, ¿no? Porque hay muchas quejas de los visitantes que vienen luego de que encuentran sucio el lugar y bueno, y eso nos preocupa. Claro, el tema de los fogones también, el cuidado. Sí, los fogones, los fogones, hay varios fogones, si no me equivoco, son como 15, 16 fogones y les pedimos que hagan fuego dentro de los fogones. El otro día me hizo mucha gracia porque había un señor haciendo al lado del fogón, le digo, pero ¿tiene el fogón vacío? Y me dice, no, porque pensé que lo iban a usar. Le digo, pero mire, es tan sencillo, usted le pregunta a la persona que está ahí al lado, ¿lo va a utilizar? Si no, lo utilizo yo. Y así se previene que pueda haber algún incendio, pasar algún mal momento, ¿no? Lo mismo cuando se van, apagarlo bien, bien. Porque a veces le tiran un poquito de agua, pero sigue humeando y puede haber una ráfaga de viento o cualquier cosa. Que se aseguren realmente de que están apagados. Claro, cuidarlo entre todos, ¿no? Y el tema de la leña, llevar su leñita, no romper su leña. Claro, llevar su leña. Ahí en la orilla tenemos un vecino que vende leña y, bueno, se la pueden comprar también a ellos porque hay varios feriantes allí y uno de ellos, ya le digo, vende leña. No tienen ninguna necesidad de andar rompiendo árboles o metiéndose en propiedades privadas, ¿no? Porque a veces ocurre que vemos a algunos saltando algún alambrado, que fue a buscar alguna ramita y nosotros se lo hacemos a ver. Realmente los que están alambrados es porque son privados. Entonces no corresponde que entren porque es como entrar al patio del vecino, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas también se las recomendamos.